¡Eventi es más mundo! La derrota del Inter con Bambán en el banco La lesión de Marcelo Ríos Golf Citismo Natación Hockey y mucho más en la presente edición Televisión Nacional de Chile Presenta ¡Zoom! ¡Deportivo! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy deportivo en la aire ¡Pato! ¡Pato! Campeón de tenis del canal El Señor Acá El Señor Pato de Yanis ¿No es verdad? Sí, sí ¿A quién le ganó? A Carlos Pinto 6-3-6-2 ¿6? ¿6-3-6-2? Sí ¿Tenemos imagen de este trascendental? Vamos a hacer caso omiso El caballero tiene media suela y un poco más ¿Verdad? ¿No olvidamos de eso? No olvidamos de eso Pero usted ganó fantástico Gracias Él es el partido ¿Usted queda acá? Cuidado ¿Ahora quedaron? Bien Bueno Pero todo el mundo está pendiente de lo que pasó en Puerto Montt Donde fue la 1 Después de la elección nacional Y trajimos un partido caliente, fantástico Realmente entretenido Tenemos la primera nota sobre ese partido Dario Cuesta Dario Cuesta anduvo por allá Lo pasó mi mamá Lo pasó alto bien Voló Usted sabe lo que le pasó cuando voló Casi le pecaron también Porque empezó a hablar con feta Si ustedes saben tener un problema con los españoles No sé por dónde Por ahí tuvo una roca también Pero en esto estuvo fantástico El partido Puerto Montt Universidad de Chile Aquí está El trabajo de Dario Cuesta Con la salida del equipo de Universidad de Chile Bajo una extrema protección policial Termina una comedia de errores Aquí en el estadio Chinquivo En el Puerto Montt Una comedia que al final Cuesta encontrar una explicación Desde el principio hubo líos Las vueltas de acceso fueron sobrepasadas Al no existir la debida presencia de carabineros Cuando llegaron El control fue deficiente Ya que entraron todas las botellas Que después caerían a la cancha Hubo varios detenidos por ebriedad Y una menor de 15 años Por porte de 4 papelillos de marihuana La llegada del plantel de la U fue tranquila Estaban más preocupados del partido Colo Colo Audax Que de otra cosa Aunque algunos lo negaban ¿Qué estamos? Pedro ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, estáis pillando la música Terminó 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 Ahí está, terminó el partido El famoso tema de la cancha Cada vez tiene menos peso Y así lo reconocían los mismos jugadores azules No, la cancha es mala sin duda No, la cancha es mala sin duda Pero... Hay que meterle una predisposición Y esperemos que sea un buen espectáculo, ¿no? Pero que en la cancha cuadra no hay duda Lógico que a uno le gustaría jugar en una cancha Donde se pudiera hacerlo en el fútbol Pero no es así Y bueno, hay que acomodarse Y no hay que tomarlo como esposa Ni liberar sobre algo que no se pueda arreglar muy fácilmente Nada